Por un amor que se fue corazón Yo que la me confranqueza me condenó la pobreza al sufrir su decepción Y te diré que el amor cuando es sincero no se compra con dinero Si con dinero ni se finge una pasión La vida es un libro y sus páginas los años Donde existen desengaños con letras de padecer Y en ese libro también escribí tu nombre Lo que a ti te corresponde por negarme tu querer Y te diré que el amor cuando es sincero no se compra con dinero Si con dinero ni se finge una pasión Por un amor que se fue corazón no sufras más No llores mi corazón Que un amor cuando es fingido es preferible lo lovido aunque nos cause dolor Yo que la me confranqueza me condenó la pobreza al sufrir su decepción Y te diré que el amor cuando es sincero no se compra con dinero Si con dinero ni se finge una pasión La vida es un libro y sus páginas los años Donde existen desengaños con letras de padecer Y en ese libro también escribí tu nombre Lo que a ti te corresponde por negarme tu querer Y te diré que el amor cuando es sincero no se compra con dinero Si con dinero ni se finge una pasión